establecida, después no va a tener cómo satisfacer el presupuesto. En este caso, si la variable está por encima, como está ocurriendo en el ejercicio fiscal 2013, se van a los créditos adicionales correspondientes que la Asamblea Nacional tiene que analizar de aquellos créditos adicionales que el Ejecutivo está llevando a la Asamblea Nacional. La inflación, como les dije, este año está muy perturbada y por encima del promedio histórico de los últimos 13 años. La estimamos para el próximo año entre 26 y 28. Por ahí se ríen. Tenemos experiencia. Tenemos experiencia. Algunos creen, y bueno, hay que respetar la creencia de todos. Algunos creen que el chavismo no tiene ningún tipo de conocimiento. ¿Verdad? Algunos lo creen, ¿verdad? Nosotros lo respetamos. Pero tenemos 14 años de gobierno y tenemos inflaciones de 12. Tenemos inflaciones de 14. Tenemos inflaciones de 17. Y hay que reconocer que este año está perturbada. Está por el doble de lo que nosotros... era el promedio. Es la realidad. Es la realidad. Pero también el pueblo sabe que tiene un gobierno, en este caso presidido por Nicolás Maduro y antiguamente por nuestro líder de la Revolución Chávez, que sabe buscarle solución a los problemas complejos que presenta. Yo fui ministro también en el año 2002-2003. Grave problema. Tuvimos cuatro o cinco meses sin ingreso de la fuente fundamental. Y pudimos pagar salario. Pudimos pagar salario. Pudimos hacer la reingeniería financiera oportuna y adecuada. Y luego fuimos a una fase de expansión que nadie lo puede negar. En este momento es propicio de nuevo para retomar el camino económico y buscar el bienestar de todos los venezolanos. Sin distinción. Sin distinción. Claro, nuestra orientación tiene que ser ir, como siempre, a los más necesitados. Todavía tenemos 7% de pobreza crítica. El desempleo está alrededor de 7% y fluctúa entre 6% y 9%. Tenemos que ir, al terminar este periodo presidencial, alrededor de 4% o 3%. Y esto debe ser, estimados amigos, con el concurso de todos. Empresarios, economía socialista, economía gubernamental. El monto. El proyecto de ley presupuestario para ejercicio fiscal 2014 asciende a la cantidad de 550.632 millones. Si uno lo compara en cifras nominales con respecto al año 2012, hay un incremento de 36.39.4% nominalmente. Los ingresos petroleros están estimados por la producción y por el barril, por los 60 dólares por el barril. Esto no daría un ingreso, si esos supuestos se cumplen, o mayor, si está por encima el precio del barril, de 114.596 millones. Los ingresos no petroleros, algo muy importante, como se mueve la economía, estarían por el orden de 325.274 millones. Los ingresos no petroleros. El CENIAT, 317.000 millones de bolívares fuertes. Con respecto a las otras fuentes de financiamiento, se puede decir lo siguiente. La ley de endeudamiento está alrededor de 112.000 millones de dólares. Como ustedes ven, de bolívares, millones de bolívares fuertes. 112.726 millones de bolívares fuertes. Como ustedes ven, en términos nominales y en términos generales, el gobierno está trabajando en varios aspectos. Está trabajando lo monetario, que influye indudablemente en la parte inflacionaria. Está trabajando en lo fiscal. Lo fiscal, mayores ingresos y optimizar el gasto. Y la parte de la deuda. La parte de la deuda todavía no representa más de un 40% del PIB. Estamos trabajando ese tema. También estamos trabajando la parte cambiaria. Estamos trabajando la parte cambiaria. No me corresponde a mí en este recinto anunciar nada, porque lo que vengo a, lo que vine fue a poner estos números correspondientes y a dar una descripción rápida. Porque estos temas los vamos a, con los diputados todos, con los diputados todos, con los que no son del PSUV, en las distintas comisiones correspondientes, que nos convoquen, como la de finanzas o cualquier otra de desarrollo económico, vamos a ir con todos los equipos. En el caso de los ingresos, vamos a ir con los dos motores de los ingresos en Venezuela, que son toda la estructura de la parte petrolera, al igual que la del CENIAC. Y en los casos de los ingresos, bueno, son las discusiones que las distintas comisiones tienen que estar. Yo le digo al pueblo venezolano que afortunadamente el gobierno ha pasado por diferentes fases en su gobernabilidad. Algunas de características bastante positivas, de crecimiento sostenido, y algunas con dificultades en el crecimiento y con perturbaciones de otra naturaleza. Cuando esto ha sucedido, conjuntamente con nuestro pueblo, conjuntamente con la capacidad que tenemos los venezolanos, y en particular algunos que estamos en el gobierno, aunque hay personas que consideran que uno no tiene ningún tipo de capacidad, no importa. Hemos podido superar la crisis y más aún, hemos avanzado más rápido en los logros sociales que no hemos permitido. Esto es una buena oportunidad para seguir impulsando el modelo político de inclusión, el modelo político de reducción de pobreza, el modelo político de generación de empleo, el modelo político que aunque exista confrontación política, eso es natural y tiene que ser natural. Yo le digo con estos términos, yo tuve la oportunidad de dirigir tres tesis de grado en las partes electorales de 1830 hasta el año 2009. Y las competencias electorales occidentales tienden a polarizarse. Siempre son casi dos, siempre dos partidos o dos grupos que pugnan por la gobernabilidad. Lo que tenemos que nosotros es entender que el el que gana es el que lleva la responsabilidad por el mandato correspondiente constitucional. Y la constitución tiene salida. Ahí están. Todo lo que se puede hacer dentro de la constitución, todo. Fuera de la constitución, nada. Muchas gracias, ciudadanos diputados.